Muy buenas chicos y chicas, bienvenidos una vez más Esta vez soy puntual con este evento Porque ha salido ahora el 25 Bueno, puntual unas horitas más tarde que haya salido Lógicamente, pero puntual al fin y al cabo Sé que hay un evento que me he saltado Que ha sido el del 18 Si no me equivoco, el reto mundial este Pero bueno, es que tampoco Lo había mirado por encima Y tampoco había una cosa tan 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 importante No me parecía tan importante Así que bueno, no lo traje Lo podemos mirar ahora también Voy a mirarlo en este vídeo ya que estamos Así alargo un poco más el vídeo Pero bueno, lo que decía Básicamente, tanto el evento pasado como este Pues se han metido nuevos jugadores Se han metido nuevas cositas y demás Vamos a ir al tema de traspasos Que creo que es lo que más importa Bueno, y el evento por supuesto Esto de las gemas es ignorarlo Porque esto no tiene nada que ver Vale, tenemos aquí el especial Y luego pues tenemos estos del mundial Que son del pasado Vale, bueno Han metido dos jugadores nuevos Nuevos, bueno sí, a ver Ya estaban en el juego Pero otras versiones Así que técnicamente son nuevos Son jugadores para equipos asiáticos Sobre todo, sobre todo Perdón Pero bueno Puede servir en varios equipos Vamos a verlos Tenemos detalles de jugador Yo nos miré un poco por encima La verdad es que no me acuerdo tampoco bien del todo De lo que hacían Siendo sinceros No vamos a mentir Vamos a entrar en cada uno de ellos Lo primero que podemos ver Es que es máximo nivel 90 Por lo tanto no se puede despertar Habilidad de equipo Fútbol Muay Thai Todas las estadísticas De jugadores fuera de Japón Que no es fuera de Asia Sino fuera de Japón Delanteros y defensa 20% Características especiales Me he quedado sin agua Y tengo la boca seca Un segundito Bueno vais leyendo Mientras pongo agua Porque Bueno Si no No doy para hablar Vale Pues ya estoy Básicamente da un 2% de aumento A su propia potenciabilidad O sea De entrada por cada jugador Fuera de Japón Colocado apropiadamente Y al poder de habilidad De remate de los jugadores Fuera de Japón Colocados apropiadamente Básicamente aumenta un 2% Su entrada Y el remate Vale De los que sean fuera de Japón Y aumenta por cada jugador Fuera de Japón Por eso digo que es bueno Para un equipo fuera de Japón Ya sea europeo O bueno Asiático Los asiáticos también Son fuera de Japón Este es Asia Pero es fuera de Japón Porque es de Tailandia También tenéis a los chinos Que cumplen los mismos requisitos Así que es Es un buen jugador La verdad Para Fuera de Japón Porque es un 2% Vale Por cada jugador Por lo tanto Por lo tanto Si tienes un equipo de 11 Esto sería un 22% A tu entrada Y también Un 22% A los remates De los Bueno De quien tenga remates Básicamente No te hizo delantero Sino simplemente remates Así que está muy bien Y luego tenemos experiencia de lucha Cuando se posiciona como defensa Que es su posición Aumenta un 20% Su potencia de habilidad Pues cada vez que ocurren duelos Esta ya la conocemos también Esta no soy tan amigo de ella Porque para llegar al 100% Tiene que haber 5 duelos Y entonces para el sexto duelo Tendrías al 100% Y eso es muy verosímil De que pase Entonces bueno Harás un aumento Dos aumentos Llegarás al 20% 40% Pero tampoco te esperes mucho más Porque Después de hacer 2 duelos Pues bueno A lo mejor tienes un Suele ser de media Se suelen hacer unos 4 duelos Si tienes Cartas subidas Y tal Pero bueno Eso La veis ahí Básicamente No hay mucho más que decir de él Estatísticas buenas Le falla ataque y técnica Pero bueno Y resistencia También le falla un poco Pero es un defensa Entonces la velocidad Y la defensa Están bastante bien Y tiene disparo Bastante elevado Algo curioso Porque bueno No va a rematar Pero Oye Está bien Está perfecto En cuanto a las habilidades Creo que no va a rematar No Si que remata Mira tú por donde Entonces si que tiene sentido Que tenga remate No he dicho absolutamente nada Un potente disparo Súper largo Esto es importante Porque entonces No tienes que estar cerca De la portería Si no Creo que medio campo Por ahí Ya puedes tirarlo No estoy seguro del todo Pero ya podría tirarlo Entonces Aunque sea defensa El tiro Lo puede efectuar Y bastante bien Aumenta con Con disparo Por lo tanto Bueno Tiene un buen disparo Así que está bien Un 35% Contiene atributo favorable Ya sabéis que no soy amigo de esto Pero bueno Está bien Entonces Meterle una técnica de defensa Y una técnica de remate Podría estar muy bien Porque así Combinas con la habilidad De Muay Thai Porque le aumenta la entrada ¿Vale? Y también le aumenta el remate Y por lo tanto Bueno Eso lo aumentas Con Los valores que tiene De defensa Y de disparo Que son bastante buenos Bueno Están bien Estos son los valores planos A eso le aumentas El 2% Por cada jugador Si haces algún duelo Pues aumentas más Y todas esas cositas Entonces está muy bien Es un buen jugador Para tenerlo ahí En la defensa Para fuera de Japón Sobre todo Para una defensa agresiva Pero está muy bien Y ahora vamos a ver A la otra defensa A Mark O bueno A Mark Dejámoslo en Mark Bueno Nivel 90 Por lo tanto No se puede despertar Guerreros en el desierto Todas las estadísticas De jugadores fuera de Japón A ver Vamos a hablarlo bien Centrocampistas Y defensas Fuera de Japón 20% Ya está A las estadísticas Características especiales Grupo de bestias De arena Gana Da un 2% Perdón De aumento A su propia potencia De habilidad Por cada jugador Fuera de Japón Como el otro Y al potencia De habilidad De entrada De los jugadores Fuera de Japón Posicionados Apropiadamente Es como el otro Solo que este Pues aumenta Potencia de habilidad No solo entrada Sino cualquier potencia O sea cualquier habilidad Pone regate También entrada Pase Remate Bloqueo Lo que sea Intercepción Lo que sea Y el otro Pues bueno Aumenta Un 2% También A los jugadores Fuera de Japón Así que está muy bien Bueno Las entradas Así que está muy bien La verdad Es un buen defensa Por un equipo De fuera de Japón Repito Un equipo entero Sería un 22% De aumento Sus habilidades Y un 22% Las entradas Esto Le aumentas Un 22% Las entradas Lo sumas Con una entrada A este Que también aumenta Otro 22% Y este ya tendrías Una entrada De 44% ¿Vale? Este le aumentas Un 22% Un remate Y me ha ido Completamente A ver si quiere cargar Eso combinas Esta que es un 22% En los remates Con un remate De este Que sería Otro 22% Que porque aumenta Cualquier potenciabilidad La verdad Es que tendrías Dos bestias De 44% En entrada Y 44% En defensa O sea En remate Perdón En entrada Y en remate Eso Así que son bastante Bastante buenos El que golpea Primero Gana Cuando el partido Está empatado ¿Vale? Cuando se posiciona Como defensa Y el partido Está empatado Le da un 45% A su habilidad A su potenciada habilidad Así que también Este está muy bien Porque empiezas Un partido Siempre empieza 0-0 Empiezas igualado Y ya tendrías Un 45% Más Un 45% Le sumas Un 22% De aquí De una entrada También Sumas otros 22% Del otro Y va sumando Y sumando Y la verdad Es que está Muy muy bien Deja de entrada Bueno metidos De su potencia Así que la verdad Es que está Muy muy bien Técnica de disparo Vale 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 Bueno Supongo que está También bastante Lejano De mucha distancia No veo por aquí Que te diga nada Pero bueno Aumenta con resistencia Así que aunque no tenga Un gran disparo Tiene una buena resistencia 14.000 Por lo tanto El disparo se va a notar Porque aumenta con resistencia Y un 30% En un duelo Para jugadores De atributo TC Él es TC Así que siempre Se le va a activar Esto que es un 30% Así que básicamente Tendrías una bestia Del 30% De remate Más otros 22% Vale Me seguís ¿No? Son 52% 52% Creo que estaría ¿No? Porque no se puede sumar Vale 52% Más otros 45% De aquí Si está empatado Que es cuando empiezas Y ya tendrías Un 97% De potencia De habilidad Simplemente por esto Por las pasivas Sin nada más Subes la carta Al máximo Le metes más Más pasivas A otros jugadores O sea Son unas buenas bestias La verdad Son unas buenas bestias Eh Bueno La probabilidad de aparición Vamos a verla Que esto Como siempre Hay poca Y hay unos niveles Donde dan más Tampoco ha cambiado mucho 1% 1% El resto 0,33 Y demás En total Un 5% Que bueno Puede haber suerte El nivel 3 Te aumenta Un 2,12 Y un 2,12 Aunque te de 100% 1 de 3 Hay muchos jugadores De 3 estrellas Así que Sigue habiendo Bastante poca probabilidad En el nivel 5 Es donde hay un 20% Y aquí Pues te tocan Tailandia Arabia Saudí Otro tailandés O sea Son Ellos dos Con diferentes formas ¿Vale? Y luego está aquí Salvatore Gentili Porque sí Así que si vais Al nivel 5 Si que os Tenéis muchas posibilidades De que os toque Uno de ellos De que os toque Los nuevos Pues bueno Algo más Bueno Y el nivel 6 Tenéis 1% Y hay un 7% Que básicamente Ya volveríamos Otra vez a empezar Un segundito En resumen Como siempre El mejor nivel Es el 5 Y para llegar Al 5 En este caso Está bien Porque empiezas Con 1500 Así que necesitas 1, 2, 3, 4 4 por 3 son 12 13500 Con 13500 Pues puedes llegar Una vez al nivel 5 Y Si tienes suerte Pues te puede tocar Luego aquí Es exactamente lo mismo Cambia la probabilidad De aparición Porque es de tiro De uno en uno Pero bueno Por lo demás Es exactamente lo mismo Vamos a ver su evento Y así ya quitamos Este del medio Y hacemos un repaso A lo nuevo Su evento era Perdón Este no Su evento era este Bueno que sigue siendo Porque todavía no ha caducado La verdad es que dura bastante Hasta el 2 del 12 Ya no lo he empezado todavía Lo he empezado con mi cuenta Con esta cuenta Bonificación Pues Básicamente ya vemos A los chinos Y a los tailandeses Y luego siempre hay Alguno por aquí Que se cuela No sé por qué Es salvator gentile Pero se cuela por aquí Misiones Pues vamos a verlas ahora Bueno la diaria Jugar partidos Luego aquí Pues completar Con 3 estrellas Y marcar Con los personajes Vale Tenéis que marcar Con este O el otro Y o el otro O sea Podéis combinar con los dos Para anotar 3 en total Y ganar el partido Os dan gemas Y luego también nos dan Esta monedita Que es para el mercado Para la tienda Que la vamos a ver ahora Y nada Así todas Así todas Así todas Hasta que llegamos abajo Aquí ya tenemos Lo de gana 50 partidos Y ya estaría Y ya estaría Tienes ganar 50 partidos Y mete con estos jugadores Vamos al mercado Vamos a ver el mercado Y luego vemos La lista de recompensas Que bueno La lista de recompensas No hay nada Ya os lo digo yo Y esto es para aquí Las moneditas estas Para aquí Y luego para el mundo de oro Vale Fichas del mundo de plata Y el mundo de oro Tenéis las dos Tenéis las habilidades De evento Que están bien La verdad Están bastante guay Yo tengo estas en el equipo Algunas de ellas De hecho igual tengo Bueno creo que las tengo Las No Esas dos Estas no las tengo No Estas no las tengo Tengo estas dos O sea tengo la habilidad Pero no en el equipo Son habilidades de evento Están guay La verdad Están guay No No hay nada que desperdiciar Bueno Están bien Dejémoslo ahí No me sale la palabra Así que están bien Aparte de eso Pues nada Las cosas para subirlas Los balones de evolución Los traspases Y todos los cuadernos Estos de Roberto Y todo esto Y vamos al ficha Al mundo de oro A las fichas de oro Que aquí está lo guay Que es esto De subir el límite 8 Que este está muy guay Y aparte de eso Ahora lo vamos a ver también Y va a ir aquí abajo Que os da Los vales de traspaso Estos doraditos Que te garantizan Un jugador de 3 estrellas Así que está muy muy guay Y la verdad es que Solo cuestan 10 de oro Eh Hombre 10 de oro Son unas cuantas de oro Vale Porque tenéis que ganarlas Eh No recuerdo Si se podían No No se pueden canjear No podéis canjear Plata por oro Así que las de oro Tenéis que ganarlas Y Bueno Cuesta ganarlas Por eso Aunque sea Ponga 10 Es bastante Vale Y luego aquí pues tenemos Las habilidades estas Que están muy bien Las cartas Y también son cartitas De evento Eh Portores de fuera de Japón Así que para Bueno Para lo que es este evento Que es jugadores de fuera de Japón Puede veniros bien Eh Todas las estadísticas Solo Europa Aquí a los asiáticos Ya no valen Pero bueno Os puede venir bien Un 10% Y todas las estadísticas Eh Al máximo O sea Up 3 Eh Luego tenemos Me salte alguna Si me salte esta De Roberto Que esta no tiene límite Vale Y esta es la más interesante De todas Todas las estadísticas Up Y luego tiene varios efectos Vale Vamos a leeros tranquilamente Aumenta un 10% La habilidad De remate En un duelo Cualquiera Eh Aumenta el disparo Un 5% Para jugadores Que Eh Bueno Para el jugador Que equipe esto Lógicamente Entonces aquí ya tenemos Un disparo Y un remate Ya tenemos un 15% Y todas las estadísticas De los jugadores Fuera de Japón Aumentan 5% Esto es para todo el equipo Eh Aumenta todas las estadísticas 5% Para los jugadores Fuera de Japón Que Lo equipan Eh Entonces pues Básicamente Tendrías un 20% De aumento De disparo Aparte de otras habilidades Entonces está muy guay Está bastante guay Y Up 3 Está muy guay A mi no me valdría para nada Porque yo tengo mi equipo De samuráis Y mi equipo japonés Jarraros azules Así que nada Eh Para estas necesitáis Fichas de oro Y fichas Eh Plateadas Son Si de plata Lo mismo que para estas Y bueno Para estas las de oro Yo lo que haría Sería hacer todo el evento Y guardar para el final Para gastar al final Eh Podéis Bueno Las fichas Del evento Los balones Todo esto Tampoco hay muy Algo muy interesante aquí Vamos a bajar A los 200 Que está el gacha ticket Y luego pues nada Ya veis que tampoco Hay mucho más Esto está guay Vale Está guay Que den tantos Pero bueno Como puedes farmearlo Simplemente jugando Pues tampoco Es que importe mucho Y por lo demás Como veis No hay mucho más Que decir de este evento Y vamos a pasar Al segundo evento Que es el que Está ahora metido Eh El de ahora El de ahora Es este El especial Especial Loop Ahora las llaman Cada vez les pone Nombres más raros La verdad Y también está enfocado A jugadores de fuera De Japón Pero está más enfocado A los europeos Bueno Sí a los europeos Pero A los sudamericanos También A los argentinos Por ejemplo Creo que también Bueno Vamos a ver La probabilidad de aparición Tienen aumentada Los de fuera Tal como lo ponen ahí Bueno Tenéis 8 niveles El nivel 1 La básica 5% 95% Aunque estos Están aumentados Al haber tantos Pues bueno Tampoco se nota mucho En el nivel 2 Aumenta un poco más Sigue siendo un 5% Pero ya aumenta un 0,4 Vale De 0,2 A 0,4 Luego del 3 al 6 Sigue siendo un 5% Pero aumenta un 0,6 Poco a poco Y luego tenemos En ciertos niveles Garantizados Como siempre Que en este caso Es el 4 5,6 7 y 8 Este es el 3 al 8 Dije 3 al 6 Bueno En el 4 Te garantiza Jugador de 3 Y entre ellos Pues todos tienen Hay muchos Vale Y todos tienen 1,23 1,23 Hay alguno aquí Que tiene menos Pero porque son 2 Pero bueno Sigue siendo el personaje Así 1,23 Y nada Hay muchísimos jugadores Así que es difícil Que te toque el que quieras Vamos al nivel Estamos en el 4 En el 5 En el 5 La misma historia Exactamente La misma historia Como veis Tampoco cambian Los porcentajes No sé Si disminuye la lista Igual disminuye Un poco la lista Pero bueno Y al nivel 6 Lo mismo Aumenta los porcentajes Aquí sí Un 3,03 También disminuye La lista Para que tengan todos El 3,03 Vamos al 7 Voy a beber Un poco de agua Aquí se repite el otro 3,03 Pero hay más jugadores Creo O son los mismos Creo que son los mismos La misma historia No hay un poco más Hay un poco más En el nivel 7 Y el nivel 8 Pues te aumenta Un 7,69 Y te vuelve a bajar La lista Y aquí es donde hay menos Y es donde te puede tocar El que quieres Y básicamente Vemos que tenemos A los argentinos Uruguay Francia Alemania Italia Como veis Fuera de Fuera de Asia Por aquí no hay mucho más Que decir Después de llegar Al nivel 8 Regresas al 1 Cada nivel incluye Vales de traspaso De bonificación Por 11 Que son estos De bonificación Terán 11 En cada Coso Y nada El pick up Es que hay Aumentada El porcentaje Y ya está Y lo bueno De esto Es esto 10 transferencias Para 1500 gemas Una vez al día No he tirado Pero yo entiendo Que esto Es que una vez al día Podrás tirar 1500 Ahora no sé Si eso Te subirá De nivel O no No tengo ni idea Y es lo que entiendo Con esto Vamos A esto De la historia A los eventos Las misiones Y vamos a ver Este Que es el que han metido Con esto Si no me equivoco Lo han metido Con esto Ya no sé Ni lo que meten La verdad Bonificaciones Pues tenemos A los argentinos Alemanes Todos estos O sea europeos Los consideran europeos No sé por qué Son fuera de Japón América del Sur No son europeos Las misiones Ganar Bueno Básicamente tampoco Es ganar Conseguir 10 medallas Pero bueno Las conseguís ganando Los partidos Luego aquí tenemos Lo de Gana los 50 partidos Vamos a bajar Hasta abajo Y ya estaría Gana 50 partidos Estas son muy fáciles De farmear Estas gemas Y esto tengo que farmearlo Antes de que acabe el evento Luego un tema de mercado Pues bueno Hay cosas genéricas Hay cositas guays Que es un personaje nuevo Vale Tenemos un personaje nuevo No os lo puedo enseñar Porque no lo tengo Pero los personajes De eventos Son de estar bastante guay Y además Creo que es de 6 estrellas Por lo que veo aquí Así que se puede despertar Y para un equipo De secundaria Porque es de secundaria Pues está bastante guay Así que pinta bien Luego tenemos Pues cartas Para ponerle a él Y cartas Para ponerle a los otros Tailandeses Vale Necesitamos a estos dos Para poder utilizar esta Luego aquí también Necesitamos a Los dos tailandeses Que te ponen ahí Para poder utilizarla Y aquí necesitamos A los tres tailandeses Para poder utilizarla Básicamente está enfocado En eso En tener a los tailandeses De secundaria Por cierto Y poder utilizarlos Bueno No hay mucho más que decir Cositas para subirlos A ellos Y ya estaría Básicamente es un evento Para conseguir un personaje nuevo En la lista de recompensas Pues tenemos Las monedas de evento Y lo de siempre Siempre es lo mismo Las cositas para subir Las cositas para subir Que vas bajando Vas bajando Vas bajando Hasta los 200 Que creo que me los he pasado Me los he pasado de sobra Ah no Lo han quitado Qué malas persianas O lo han subido más Vale Pues aquí no te dan Ni siquiera Los Los vales Para Para los traspasos De la tienda Qué malas personas Tío Los daban en 200 Y aquí no los dan Pues qué malas personas Aparece Cuatro tipos De nuevas Habilidades Específicas Del personaje Que son las que hemos visto En la tienda Y No lo puedo conseguir No Bueno Básicamente Simplemente Con hacer el primer partido Ya os dan al personaje Así que tampoco Tampoco Vaya malas personas Yo no voy a hablar más Porque la lío Vaya malas personas Normalmente Al hacer un partido Al hacer el primero Y tal Ya te dan al personaje Por lo visto Aquí no Así que nada Habrá que farmear mucho Y por lo demás El resto de noticias Pues no hay nada Nada destacable Evento Evento Que ya hemos visto Y el evento Del reto mundial Los jugadores esperanzados No he visto No he visto este evento Ah no No había visto este evento Perdón 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 Sí que hay un evento más Que no lo había visto Mi pregunta es ¿Dónde está metido? Ah En desarrollo Jugadores Tenemos nuevo evento Vale Vale Perfecto Vamos a verlo Obten Carta de apoyo Específicas De personajes Bien Subir límites Desbloquea Un máximo De tres habilidades Todas potencia Uy Está bien O sea Ahora básicamente Vas a tener cartas Para personajes Interesante Eh Mmm Interesante Interesante Pues tengo que tener Una guía de esto Obten cartas de apoyo Específicas De Tsubasa Marca un gol Para obtener recompensas Puedes obtener recompensas Adicionales Cuando un jugador De Ozu Puntúa Vale O sea Aquí cuando un jugador De Ozu De este equipo Puntúa Colecciona la luz De la esperanza Para ocasionalmente Eh Aquí ocasionalmente Aparece De las recompensas Adicionales Mmm Pinta bien Tengo que ver Las reglas del partido Ah vale Y te dan cartas Específicas Para personajes En este caso Te da una Para Tsubasa Que te sube Todas las estadísticas Aunque no te da Nada más de capacidad Pero entiendo Que si subes Eh O sea Puedes subir El límite De la carta De apoyo Interesante Pues Farmearé Farmearé Esto Traeré con mi cuenta Lo farmearé Y traeré Una guía de ello Y luego Bueno Las reglas Las reglas Específicas Los jugadores Del Ozu Más 100% Aquí no tengo Jugadores del Ozu En la otra cuenta Si En la principal Si tengo jugadores Y vamos a ver El mercado Supongo que con Heine Saco de Snyder Es lo mismo Eh Con Nico Vale También la tengo Aunque Snyder No me importa tanto Siendo sinceros Porque no juego No utilizo a Snyder Y por lo que veo Aquí se consume Una moneda Especial De esto No se consume La moneda Normal Eh ¿Cómo se consigue Esta moneda? No tengo Ni idea No tengo ni idea Supongo que Te darán Diariamente Una cantidad O que podrás Farmearla En algún lado Es que me despisto Un minuto Y te meten Cosas nuevas Esto es increíble Y este es el mercado Que puedes conseguir Doradas De oro Bueno Supongo que esto Se necesitará Para subir Un límite O sea Supongo que Podrás subir Llegar hasta un cierto Límite Con las normales Y luego necesitarás Las doradas Estas Para subir más Interesante Lo demás No hay nada nuevo No Pues está Muy muy interesante Voy a ver las misiones Un segundito A ver si las misiones Diarias Han metido algo No Ni semanales Ni nada No, no ha metido No sé cómo se farmeará eso Supongo que habrá Alguna manera De farmearlo Ya veremos Nada chicos Espero que os haya gustado Ya sabéis Dale a like Suscribiros Compartirlo Tengo que revisar el juego Porque te desconectas Una semana Y vamos Ya no sabéis Ni dónde darle al botón Para jugar Es increíble Nada Espero que os haya gustado Ya sabéis Dale a like Suscribiros Compartirlo Poned lo que queráis Abajo en los comentarios Y nos veremos Y nos veremos En un próximo vídeo Que lo más seguro O sea Un próximo vídeo De Captain Submaster 0 Me refiero Que lo más seguro Es que sea un vídeo Hablando de De las cartitas estas Para subir a los personajes Que tengo curiosidad Nada chavales Hasta la próxima ¡Gracias por ver el video!